Escribir ha sido seguir un instinto sin reflexionar demasiado al respecto. Ciertamente me ha dado satisfacciones, pero no me ha librado de malos ratos, por ejemplo, las malas puestas en escena. He sido obediente de mis impulsos, pero también he escrito por encargo, lo cual significa cierta distancia, también un ejercicio más intelectual que emotivo. Con las novelas sucede de otro modo. Allí hay un afán de no perder grandes momentos de la vida, propios y ajenos, que algo no se olvide, no se borre tan pronto como nos borramos nosotros mismos. Cuando escribo novela, soy libre en el tiempo y en el espacio, verdaderamente me siento volar y vibro de gozo. Ha habido personas que me han contado su vida o sus secretos con la petición de que los escribiera, y lo he hecho porque entiendo su razón. No quieren que su vida, o sus amores, o sus aventuras se pierdan. Quieren que queden escritos en un libro. Eso se llama fe en la letra de imprenta. Por muchos años he escrito en mi cama, a mano, con plumón de plástico y sin vela. Siempre he escrito mis cinco páginas y nada más. En mi caso, me parece que la calidad iría en descenso si me excediera. Un día cualquiera me puse a imaginar cuántas horas he pasado cosiendo, bordando o tejiendo, y descubrí que en ello se me ha ido media vida. Un amigo me dijo un día, escribes cosiendo. Es una verdad. Las personas que escriben requieren tiempo de reflexión.